La almohada y una silueta paseando sobre mi cama No hay nada más, sírveme otro trago de tu sexy pose Desnúdate princesa que el show comienza a las 12 Toma mi mano y apaga la vela, ya no estés tensa no te arrepentirás Me vuelve loco, tu piel canela, esa sonrisa dice que te rifarás Y vienes y vas, vienes y vas, como si me dieras el tiempo de este compás Y vienes y vas, vienes y vas, y tu loquita pidiéndome eso y más La noche es eterna Y tu loquita pidiéndome eso y más Calladita, te miras más bonita Y yo perdido en lo suave de tu boquita Morenita, hermosa muñequita Húmedo aroma que hace que me derrita Tú vas encima y mi pulso acelerado Cierro los ojos, dejo problemas a un lado No te preocupes, tengo todo controlado Ardiendo en fuego y no afecta lo desvelado Mi kriptonita Tú tienes eso que a mí me debilita Me debilita y me agita Sexo en exceso, mi persona favorita Mi kriptonita Tú tienes eso que a mí me debilita Me debilita y me agita Sexo en exceso, mi persona favorita Oye, quiero decirte que fue un placer Pasarla bien hasta el amanecer Ah, y no olvides llamarme Si quieres que se repita Que yo quiero la revancha Ok, van a ser Big House Bibi se la produce Oh Bibi se la produce Bibi se la produce Bibi se la produce Gracias.